La Mega, La Mega, La Mega Ya han publicado 24 álbumes Ok Y en Gran Bretaña, en el Reino Unido, tienen 26 Ok Y si estoy confundido es al revés Pero lo importante es que es el 24 y el 26 para cada uno de los territorios en la historia de la banda Que tiene 60 años de fundada Tiene hoy también una colaboración con el Club de Fútbol Barcelona Como parte del nuevo atuendo, el kit del Barça y este acuerdo que tienen con Spotify Y hoy están de estreno los Rolling Stones con Hackney Diamonds Un álbum que, para ser sincero, no he escuchado más allá de los temas que hemos estado dándole play Esta es Mess It Up Esta está buena porque cuando yo la escuché Es la que está en el listado que impulsa Spotify, la música nueva del viernes Y la escucho Y entonces es como que, bueno, es una canción de los Stones Qué fino Tenían 18 años sin sacar canciones nuevas Si habían hecho grabaciones de covers y discos en vivo Pero no tenían canciones nuevas ¿Qué dicen los Rolling Stones? Entonces, presta atención Como que, ajá, déjame ver qué están escribiendo De qué están hablando De qué está cantando Mick Jagger Y en verdad está cantando de lo más universal del mundo Que es el amor Y en esta canción es como que lo arruine todo por ti Y lo siento mucho Y me preguntan ¿Y cuántas canciones de los Rolling Stones Mick Jagger debe haber pedido perdón? En la discografía completa Sí, sí, sí Y entonces es más de los Stones Haciendo canciones para que la gente lo disfrute En un concierto Y de repente Si está enamorado A dedicarla Si no está enamorado A sufrirla Pero son canciones de los Stones Que terminan siendo universales Claro Yo, como te comentaba al principio del programa Me emocionó mucho escuchar Rolling Stone con Paul McCartney Porque era como Wow, los Beatles De alguna forma, ¿no? Representado por una persona Con los Rolling Stones Y eran como Dos grandes bandas Que desde que yo tengo un suelo de razón Es como que lo más grande, ¿no? Después ver dos canciones con Elton John Si no me equivoco Entonces también es otra persona Súper legendaria Que ya también había dicho Que se retiraba Está Lady Gaga también En el disco Stevie Wonder Stevie Wonder Stevie Wonder Claro, yo hablando Lady Gaga La respeto muchísimo Pero siento que es como Nueva Generación Pero también está en el mismo disco Exacto Y es como, wow Y es la única también Entonces El Fercho No, no Está el Fercho, muchachos No, no Por si acaso Por si acaso Pero a Mick Jagger le gusta Parruco Sí Entonces, bueno, quizás Bueno, se puede dar Mira, Metallica grabó con J. Balvin O sea Bueno, le dio un tema Para que hiciera una remezcla Exacto Pero hay algo que me gusta Están vigentes los Rolling Stones Claro Suenan increíbles Es todo un temazo Suena genial Y me parece una injusticia Por lado de muchos Lo pongo entre comillas críticos Que buscan decir No, pero es que los Stones No están sorprendiendo Con este nuevo álbum Para, tienen 60 años de formado No le exija nada Mick Jagger puede hacer lo que quiera Y está haciendo algo maravilloso Sí Es una banda que ha pasado Por un momento muy difícil La pérdida de Charlie Watts El baterista fundador Miembro fundador Aparece Charlie Watts En dos temas De este álbum Acreditado Que lograron grabar En la primera etapa De esta formación Y este podría ser Y espero que noto como era Podría ser el último álbum De los Stones Ojalá no Pero vieron la entrevista Ustedes llegaron a escuchar Las entrevistas de ellos Porque ellos decían que Era muy raro Para ellos meterse ahorita En un estudio Claro O sea que era una sensación Como que Entendieron que No es el mismo feeling Bueno, pero es el feeling De ellos hoy en día O sea Yo siento que Escuchar un disco nuevo De los Rolling Stones Hoy en día Es escuchar lo que Los Rolling Stones Están haciendo hoy Es como Este es el sonido De los Stones No es que están sonando A lo que suena hoy en día O que quieren sonar Como una banda No Es las canciones Que están haciendo hoy Y así suenan ellos hoy Y contrario a lo que Me pasó con Blink Porque claro ¿Se acuerdan que Estábamos hablando De que iban a salir Los dos discos hoy Que si uno Apacaba al otro Yo sentí que con Blink Yo viajé en el tiempo O sea cuando yo Escuché esta mañana Blink Era como que Me fui a otra época Pero cuando escuché Los Stones Sentí eso Claro Es actual No me hicieron Viajar en el tiempo Nada Es ahorita Ahora Y son ellos Y dije que es cool Tiene mérito Y eso es lo que Tienen los Stones Que al final Ellos no tienen Ninguna presión Por ningún lado Porque lo que saquen Es la visión Que tienen los Rolling Stones De su música Hoy en día Nada tiene que ver Con que si hoy en día Se consume distinto Que los ritmos son otros Son ellos Y que bueno Esto es lo que Hoy queremos tocar Y presentar Tenían 18 años Sin sacar canciones Originales Justamente también Por eso como que Ya hicimos lo que hicimos Vamos a versionar Vamos a sacar en vivo Y hoy están sacando Esto que deben ser Canciones quien sabe De cuándo Que están guardadas Y que la terminaron de hacer O que las hicieron ahora O que las hicieron ahora O ideas Así que ¿Tú te acuerdas En 1985 Una canción Que tú no querías Ahorita Harry Stahl Tiene una igualita Vamos a sacar Esa que es en 1985 Que nunca sacamos Y que hay una apertura Por ejemplo Váyanse a ver las entrevistas Por ahí Por redes Hay varios videos A ver si los empiezo a compartir Cuando me salgan Contaban que por ejemplo Con lo de Paul La cosa fue así Súper espontánea Que casi que él llegó Y que Es más Móntate ahí Vamos a escuchar esa canción ahora Móntate ahí Vamos a darle play A la colaboración Entre Paul McCartney Me emociona mucho Hablar de los Stones Y los Rolling Stones Bite my head off De su nuevo álbum Hackney Diamonds En el historio por La Mega La Mega La Mega La Mega